Este sábado 21 de diciembre, llégale a la gran posada de Radio Única, 1060 AM, tremenda posada baile en el Neptuno Event Center de Orem, Utah, con un gran desfile de estrellas, Desafío Show, Cumbia Soul Power, Gente X de Margarito González, Grupo Rebeldes de Soul X City, Son Norteño, Quinto Sol, y la presentación especial de Carlos de la Mora, este sábado 21 de diciembre, en el Neptuno Event Center de Orem, Utah. Además, gánate una Dodge Ram 1500 Ford WD Quad Cab, cortesía de Car City. ¡No faltes! Informes 801-369-1249.